Tanto para no marearme, tanto para poder recuperarme Y ahora te apareces tú, preguntando por qué no me dejo querer Y es que, cuesta Sé que no es tu culpa, sé que me estoy cubriendo Si cuando dices blanco, pienso negro Y es que tanto ya he pasado, que hoy pienso Que un alma descubierta, o el corazón al desnudo Es una presa fácil, eres un blanco seguro Y es que tanto ya he pasado, que hoy Me cuesta volver a creer Me cuesta volver a confiar de nuevo Me cuesta ver diferencial cuando mi amor Es una cultura, no es verdadero Me cuesta volver a creer Me cuesta volver a confiar de nuevo No es algo personal Y es que he sufrido mucho Te soy sincero Sé que no es tu culpa, sé que me estoy cubriendo Si cuando das un paso, voy retrocediendo Y es que tanto ya he pasado, que hoy Me cuesta volver a creer Me cuesta volver a confiar de nuevo Me cuesta saber diferencial cuando mi amor Me cuesta ver diferencial cuando mi amor Me cuesta volver a creer Me cuesta volver a confiar de nuevo Me cuesta volver a confiar de nuevo No es algo personal Es que he sufrido mucho Te soy sincero No puedo No puedo No puedo No puedo Tanto para no marearme Tanto para poder cooperarme Y ahora te apareces tú Preguntando por qué No vamos Me cuesta volver a confiar de nuevo Me cuesta ver diferencial cuando mi amor Es verdadero Me cuesta volver a creer Me cuesta volver a confiar de nuevo No es algo personal Es que he sufrido mucho Te soy sincero No puedo No puedo Te soy sincero